Hola ¿Cómo? ¡Hostia! Para que bajo un poco la... La camarucha, ¿no? Digo... A ver, pará ¡Hola! A ver... Ahora, hermano Pará Se me fue... Se me fue la cámara Se me fue ¿Cómo andan, gente? Se me escucha bien, ¿no? A ver Les explico un poco de qué va un poco... Un poco express, ¿eh? Un poco express Perdón, primero que nada Gracias, Santi, por intentar mandar el comando Pero ese no era Aunque, la verdad, hubiese quedado bastante bien Ese comando, pero Lo hice más cortito Y gracias, Frank, por mandar las redes ahí Rindiendo como loco A ver El comando que mandé yo O sea, es el último link Básicamente, como dice ahí Es para más placer Porque vamos a hacer una colaboración Con el señor Leóncio Jugando Al Left 4 Dead 2 Este... Y así nos pueden ver Al unísono Este... Espero que... Que se pueda entender bien Voy a hablar ahora con Con el señor Leóncio Que me está llamando Michi, cambié el título, Michi ¡Hello! Sería bien Ah, de verdad Creando el título Buenas Buenas ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Todo bien, pa Emocionadísimo Emocionadísimo Es una locura esto Pero bueno O sea, digo A ver Y Pablito Ahí va Vamos a dejar afuera Ahora lo vamos a dejar afuera Ahí Cambio Bueno, probando Ayer me dejaste afuera Me sentí triste No, que no sabía No sabía que estabas No sabía que estabas Justamente creo que te había sido a comer Y después volviste Y consigo, bueno Sí Pará, pará, pará ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi escena de Left 4 Dead? Por favor, decime que tengo una Tiene que ser la de Dead O sea Tiene que ser esta Tiene que ser esta Tengo, tengo, tengo Bueno, espero que Que se vea bien El dual streaming Este Ya nos dirá Santiago Porque yo tengo una duda Y es que Como yo estoy hablando Tengo una duda Que es que Como estoy hablando Justamente con ustedes Por Discord Se escucha doble Ahí estaba el tema Ahí estaba el tema Pero se escucha doble Pero se escucha destiempo O solamente se escucha doble Mmm Buen punto Porque claro Estoy probando ahí El dual stream Pero bueno ¿Qué pasó? No, no, no Dije que genial Claro Para que vean Los dos streams Al mismo tiempo Pero el tema es Que como estamos hablando Por Discord Se repite El hecho es Se repite Solamente O está destiempo Porque a mí me molesta Más que está destiempo Porque igual que este Que se escuche doble Vos silenciás un Silenciás un Un gameplay O le bajás un poco a otro A uno de ellos Igual está viendo los dos Y estás escuchando Igual lo mismo Porque estamos hablando Los dos por Por los mismos canales Pero que se escucha destiempo Me jode más A ver Espero que el juego Se inicie A ver Esperá Espero que el juego Se inicie En esta escena Porque realmente No me Tengo un nuevo follow Pero bueno Espectacular Creciendo a niveles Impecables ¿Qué lo parió? Yo ya te dije Hacete famoso Y vamos para México Vamos para unos taquitos Vamos a comer unos taquitos Yo también Yo también Pero escuchame O sea Yo escucho bien ¿Vos lo escuchás bien, Frank? Pero ahora Yo me pongo a pensar Richard está más cerca De llegar a los 200 Si es que ya no llegó No, no Martín Atta Bueno Yo voy 22 recién Vos estás más cerca De ser más Famoso O sea Que vos no vas a invitar Pero Vos estás midiendo A nivel de fama Con la cantidad De suscriptores O de followers Eso no tiene nada que ver Vos vas a ser más famoso Men Si se escucha Un ¿Eh? Si se escucha Un Echa bien Si le pone mute A uno de los streams Me imagino Que eso significa Se escucha bien Si se le pone mute A uno de los streams Eso significa también De que No va a destiempo Lo cual Me hace muy feliz Suponiendo que Supongo bien Gracias Santi Muchos 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 suposiciones Muchas suposiciones Pero espectacular Frank 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 Vos dices Que lo escuchas bien Pero escuchas bien Viendo el dual stream O estás viendo solamente Mi stream Porque suponemos Porque suponemos Muchas cosas Por eso digo Yo tengo abiertos Los streams Pero bueno Lo tenés abierto De forma normal Con el dual stream Pablo Sí, sí, sí Hacemos Rich Es uno de los compañeros Que me Seguro Ayer Los directos Si quieres pasar Albo canal Él Hace un muy buen Contenido Estamos viendo ¿Dónde pongo el dual? Ah El dual Pará Te lo paso yo Te lo paso yo Pará Porque es algo Que aprendimos ayer Este Que yo lo he visto Y la verdad Que está Muy requete bueno La verdad Pará que entro Al directo De De Leo Ahí te lo dejo Te lo dejan en chat Si no lo comio Si no lo comio No voy a poder pegar Es ese mismo Viste Que tiene el moderador Rich XD25 Le da click Y vas al canal directo Ahí está Pum Ahí nos ven Nos ven a los dos Al unísono Pero va a ser un directo Va a ser un directo Pero Buf De divertido Buf Ope Está abierto el tuyo ¿Qué es KAD? Dos pestañas El KADGAR Frank Todo en una zona Increíble Exactamente Esa es la movida KADGAR Frank Es justamente El IRL Que nos deja Nos permite Poner Los dos directos Al mismo tiempo Para que la gente Nos vea Al unísono Mirá Yo no sabía Donde era Si Están casi igual De tiempo Los dos Si Ah Que bueno Que bien Ese era mi miedo Que se escuchara mal Por eso Que bueno Ponerle que Teniendo los dos volúmenes Ponerle que se escuche Medio segundo Por el sitio Por el sitio Mucho No es nada No es nada Qué bueno Bueno este Me mandas este ¿Me puedo unir? ¿Me puedo unir? ¿Me deja unirme? Ahí unirnos a partida Pero bueno Pará Dejame elegirme Dejame elegirme Dejame elegirme Decime que está el negro ¿Está el negro lindo? ¡Oh! Soy el negro lindo Espectacular La primera Por favor Soy tan feliz Soy tan feliz No puedo creer Que sea el negro lindo Cuando estaba eligiendo El personaje Supose que iba a elegir Ese no sé por qué Por favor Si uno de los dos Me elegía el negro Teniendo a dos blancos Y una mujer Me voy a A ver Te exploto O sea Pero bueno Yo casi lo elijo ¿Por qué tengo que ser Un viejo jubilado Hijo de puta? A ver Déjame en paz Ese viejo es famoso Un momento Es verdad Un momento de los cerebros Gracias System Por supuesto que sí No te metas con el viejo Que famoso el viejo es Gracias Santi Por mandar el dual stream Todavía ahí de nuevo Es el estilo del ¿Cómo era? The Walking Dead ¿Te acordás? El de la ballesta Opa 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 Danny Se ha sumado a la legión Pero bueno Bienvenido ¿Qué les pasa con el sonido A este juego? Si no no Es que tenés que bajarlo Si pero me dejó sordo Yo creo que Tengo mucha sensibilidad Bueno Primero que nada ¿Cómo se agarraban cosas? La E Ahí va gracias Recha tiene que apuntar A jugar de nuevo ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Me llevo esto Ah Pensé que era el único Me llevo No me llevo en molotov Yo creo que el volumen Está bien Creo Me puedo llevar Me puedo llevar Ahora sí Ahí va No 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 Ah la guitarra No me jodas Pero por qué se desconfiguró esto Ah es normal Todo se desconfigura Estoy bien Chicos ¿Tienen granadas acá? ¿Tienen todos granadas? Sí Yo me llevo a molotov ¿Bill? ¿Bill? ¿Por qué Bill no agarra las cosas? No Yo quiero la otra Pip, pip, pip Ahí va Vamos Es el perfil de la bebé Pip, pip, perfecto ¡Oy! Me cago de Oh, como llegaron acá ¿Cómo hay uno atrás? ¿Estás jodiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada Con la R recargás Y con la Q cambiás de arma rápido Con la Q cambiás de arma rápido Anotado ¿Y si te agachó tenés más precisión? Y si me agacho tengo más precisión Anotado Una pregunta rápida ¿Qué es precisión? ¡Ostis! ¿Qué es tener precisión? Oh, precisión es para el... ¡Ah! En la parte del disparo ¿Para que tu arma no dispare a cualquier lado? ¡Ah! De eso que carezco ¡Bueno! Pero que salto, ¿no? ¡Para, Pablo! ¿Qué pasó? Te vi, te vi Te vi complicado, Pablo ¡Para! ¡Para que recién llegamos! ¡Ya te vas! ¡No quería vivir más! Mirá, por acá, acostadito ¿Cómo quería saltar? ¡Bueno! ¡No, Pablo! Te limé la... Te limé la... La nunca, ¿eh? Perdón No, la afeitaste Yo quería... Quería saber si podía volar No me dejaron Hay muchas cosas que tienen brilli brilli acá ¡Hostias! Espera, vamos a tirar esto Ya me acostumbré a... ¡Toma! ¡Ah! ¿Dónde está la otra granada? Bueno, la hubieses tirado para un lugar en donde haya zombies, ¿no? Digo, en una Sí, es que pensé que teníamos que bajar ahí Perfecto Más utilita Nunca boda ¿Vos qué onda con esta billeta tan más dura? ¿Te la tenés dura? ¿Qué? Desde que comenzó el streaming eso Ah... No, está bien Tenés un follower nuevo, ¿no? Eso pone escuchando a cualquiera Eso pone escuchando a cualquiera Olvidar Se explica muchas cosas, ¿no? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, que se me enfría mi café! ¿Qué? No pensé bien en esto ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! Pero bueno Pero lo tienen a palo, ¿eh? Le tienen ganas ¡Oh! Me quiere la gente Sí, sí, sí Bueno, la actitud Esa sí que es tóxica ¡Ah! ¡Me chupan! ¡Gente, me chupan! ¡Me chupan! Y no me gusta A mí no me gustan estas cosas, che Que tengo, novia ¡No me cargas! ¡Uy, que estoy! ¡Cuidado por aquí! ¡Cargando! ¡Madre mía! ¡Yo sé Luis! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi chen? ¡Bajé! ¡Bajé esto, chen! ¡Hostia! Mi tío Ah, una tonfa ¿Una qué? Una tonfa ¿Una what? Las tonfas son las armas por foco de los policías ¡Hostia! Tiene otro nombre ¿Sabés cómo le llaman a mi país? ¡Palos! ¡Granatas! ¿Y sabés qué hace? Pegan palazos ¡Ven una! ¡Pelotá! En Rivela se ve que le dicen tonfa ¿Está bien? ¡La tonfa! Adivinen quién se quedó sin balas ¡Woo! ¡Hostia! No le dispara en el auto ese, eh ¿No le qué? No le dispara en el auto ¡Ok! ¡Hostia! ¡Ven una tonfa! ¡Ja ja ja! Le prendí fuego a Bill ¡Genial! Pocas cosas me gustan más que dañar a Bill ¿Cómo? ¿Cómo? Hunter me agarró, eh ¿Dónde, bro? ¡Ahí estás! ¡Soltá a la única negra de... Ah, no soy la negra Ah, no te levanto Bueno, soltá a la única mujer del grupo Que nos van a decir cosas ¡Ay! ¡Uff! ¡Está bien cobertura! ¿Sabes que me vas a curar? ¡Ah, pará, bro! ¡Que te curo! ¡Ah, bueno, está! ¡Mejor! Porque viste que yo siempre te pego cuando te curo ¡Ja ja ja ja! Son cosas que... Son cosas que pasan en una... ¡Scalope! ¿Pero cómo va, chiquilín? ¡Bienvenido! ¡Todos adentro! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Eh, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, ese apuro, eh! ¡Todos adentro! ¡Bueno, señores! ¡Sí, señor! ¡En México es un bastón! ¡Es un bastón! ¡Hola, Rich! Mañana tengo un examen difícil Así que no podré estar en el directo ¡Ah, bueno, Escalope! En realidad está bueno Que tengas un examen Porque tu futuro es más importante Que este directo, chiquilín Ya estarás en otro Este directo pudo ser épico Pero, lamentablemente, vos no vas a estar Pero ya nos tocará Pero igual no va a haber, eh Nos tocará contar con tu presencia Este, en una próxima vez No te preocupes Estudía tranquilo Y ojalá, ojalá Que te vaya bien Aunque sé que te va a ir bien Porque contás con el apoyo de todos los legionarios Así que mucha suerte Y como siempre ¡Dalo todo! Muchos, muchos éxitos, eh Ahora entiendo por qué todos los jugadores de counter que veo Se agachan a disparar Claro, es por eso mismo ¡Claro! Yo pensé, yo, bueno, debes buscar algún tesoro ahí en el... Pero claro Toma Así que mirá No es únicamente para pasar por los túneles No es para precisión Y lo mismo, y lo mismo caminar Toma Hoy he aprendido algo nuevo ¿Hace paso para acá? No sé Ah, hay que subir hacia arriba, eh Debe haber un smoker Uy, mirá que con el parkour yo... Ay, 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 a ver Por acá, por acá Ese parkour, Leo Que lo parió Charger Charger, ¿dónde está? ¿Dónde está que le doy? Charger ¿Dónde está que le doy? Ahí va Ah, atrás tuyo está Ahí está Hola Pero bueno Pero bueno que hace parkour el Charger Pero es imposible Es físicamente imposible Escala mejor que nosotros Hostia, si está buena, eh Le había al boomer Es brutal Me gusta como suena esta Sí, 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 eh Me gusta como suena esta Hostia No va a tener No tenemos el mismo sentido del humor Le rebané la cabeza a uno Como si nada, eh Acá hay un bate de béisbol Te iba a decir Qué alto que es este, ¿no? Paso tú Charger ¿Entra? Acá tenés Enlanzas de las nabas Ahí acá, eh No pongáis la rueda en marcha Todos a la vez Sí, capaz que tendría que haber Looteado un poquito más ¿Looteas de casa? Pero bueno Pablo Ah, le alzado a la gorda Pablo, ¿qué carajo hiciste? Es más divertido, sí Vamos arriba, Pablo A vos te parece A vos te parece Estoy seguro de que hay una forma Para poner una mira acá Sí, con el Con el Con el circulito Sí, la rueda La rueda Pero el hecho es Que a mí no me pone No me pone No me pone La mira Pero me hace como zoom Claro Le pones zoom Tiene que cazar Hay que subir ahí arriba, ¿no? Hay que bajar Lo que está bajando Pablo Ah, ahí está bajando Escucho la witch, eh Sí Acá ¿Dónde? Pablo No Hay que curar a Pablo, eh No Me corre, me corre, me corre No No Me pongo de botón Pobre me Estoy escuchando Está allá, está allá Está adelante Te podría decir Este Ojo Bueno, vení todos por ahí, eh Viene por acá Me pongo de botón Me pongo con la catana Acá no pasa nadie, eh Smooker Un catana witch Hostia Alguien ya vio, eh No, no, no Uy, estoy muerto, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Allá Uy, bro ¿Cómo un carajo Llego hasta ahí? ¿Cómo llegaste vos? Me alcanzó Lengüitas Uy, pará que tengo una mina adelante La puta madre Se me caen dos Disparále Que me quede Te saluda No, me agarró Me agarré Me agarré O sea, tenemos que contar ¿Me va a levantar el bot? Básicamente Sí, obvio Queda vil Queda vil Nada más Se tiró Se tiró Se tiró Pablo No, se tiró Vil Me está jodiendo Se suicidó Se suicidó el viejo Se suicidó el viejo Ven que la jubilación No, no, no No da No da vos Dijo Fuck it Que pierdan estos putos Dijo Nos vimos No, pero ¿cómo se suicida así El viejo muy bien? ¿Cómo? Que cuentan conmigo Nos vemos Yo me quedé Estaba llevando la MOAB De la vida Pensé que era Me voy a decir la red Lo aguanto si no me como ¿Eh? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno Bueno Opa Cambiamos de arma En la escara Hostias Hola ¿Qué pasa? 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 Pero bueno Todito Me lo comí Todito Todita la digestión Todita la digestión Te tiro con la voluntad Te tiro ¿Qué? ¿Qué frente y mano? Un carajo con la linterna Para arriba ¡Atención! ¿Quién carajo? ¿Hay un botón para la linterna? ¿O? La F Ah Ya estaba prendida Ok ¿Soy yo que no veo una mierda? Perfecto ¿Soy yo que no veo una mierda? Perfecto No digo nada Mayor Mala mía Hay armas aquí ¿Dónde? Debe ser arriba Porque me llaman una Acá Ahora estoy ya Acá Acá de la derecha Un franco No soy bueno con los francos ¿Qué más hay? ¿Qué otras opciones hay? Acá atrás Tené un lanzagranada acá Un lanzagranada? Guta ¿Dónde está? Vení por acá Vení Acá Acá está Bill El chacaleo Acá está Yo estoy acá afuera Preparando las trampas Para los bichos Oh Pará Y acá tenés una guitarra El tema es ¿Con qué me la reemplaza? Claro Me la reemplaza con la metralla Mmm Mmm Vamos por ahora Estaría bueno Estaría bueno que vinieran Voy, voy, voy Voy, voy Qué pesado Leo Sí, lo que pasa es que Leo Viste como es No puedo llegar No puedo llegar No tengo Acá está Boom Hasta llegué bro Ojo Pablo Estás muy Solaria arriba Alguien me acaba de quemar Yo no digo nada Pero Yo no digo nada Te lo digo todo Yo ok Yo ok El lanzaranadas es dios eh El lanzaranadas me gusta mucho degustar la verdad Capaz que en una les hago daño Capaz que en una Sí, a veces fue amigo eh Ah amigo Ah amigo claro No, en una tiene sentido Pero a ver Las risas Las risas están Eso es lo importante Cuidado 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 Ay el ácido Ay el ácido Ay el ácido Me lo comí todito ¿Todito? Mmm 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 Ah No, no ¿Cómo va? Bienvenida Para que me curo Eh Tanque Para que me curo El viejo Cagándome a tiros por atrás Perfecto Era yo que te estaba disparando Eh Tanque 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 Dale Cargá Lo tengo Bueno Para What ¿Hay otro? No Alguien lo mandaron a la mierda eh A mi Ah si Pero antes Tiro un HZ A mandarme siempre Deja Vamos No Vamos Cargá 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 Es ok Salí Salí Eh Escuché la llorona El Twitch Ahí está Pero bueno Te vi, te vi, te vi muy espectacular, osea un samurai de hecho derecho Por aca, por aca, por aca, por aca, por aca, por aca, no se caigan, por aca, por aca Estas llorando alguien eh Me estas curando Mira te estamos llorando aca en el jurito Hay alguien que estas llorando eh Es la witch Bueno ya se quien es, pero hostia, me cagué todo Ojo con la linterna eh Ojo con la linterna, osea Si, porque atrae la witch Jodeme Agarraba el gordo, agarraba el gordo Esta gordo Shokey, shokey, shokey El bromas, ahi viene el bromas Uy, me lo comi todo eh Donde estas vieja Yo te conozco Uy boludo Pero vamos arriba bro Yo estaba agachado igual eh Por eso mismo Tiene sentido de que Donde estas? Donde estas conchuda Uy no, me quedes sin Si Vos fuiste Agarraron las cosas bien ¿Todo que? Si mejor me voy con esta Estoy escuchando aca Cuidado Hay un que hijo No me descontra Hay un Quítatelo, quítatelo Lo explotaste como Ey, yo te di que yo te ayudo bro Habríamos uno disfrazado de Halloween puede ser? No se No vi nada Ay la vida Si alguien me puede curar estaria genial Me va a chutar eh Ay 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 A lo diabético Muchas gracias Ajá A lo diabético Ajá 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 Esta es la que llora no? Nooo No, esa no Puta madre Me la gasté Porque no escucho bien cuando estoy drogado ¿Donde esta? Ahí te dio la pasty Creo que ahi esta ¿Es esa? Fijate No, esa no era ¿Que paso? Fijate que tomaste la pasty que te di Ah, ¿me diste la pasty? Ah, gracias No se ni como se dan cosas boludo Uy Me embataste con esas Tena Tranquilos Tranquilos que estan aca Estamos aca Bueno Todo me va a chocar hoy Uy, Pablo esta Pablo esta apestado Uh Pablo esta apestado Me tengo que bañar No es Hunter, Hunter Recarga ¿Donde esta la conchuda vos? Paraste Hace 3 horas que la estoy escuchando llorar Osea ¿De cuando? ¿De donde llora? ¿Quieres que la encuentre? Cualquier cosa tirar el cosose de vómito y nos ayuda ¿Donde estas conchuda? No te voy a mostrar lo que es un femicidio Se ponia re lento ¿Que le pasaba? En una serie 2.20 se ponia Se lo tomaba re personal Creo que esta Gracias Dani Muchas gracias Nos vemos mas tarde ¿Donde estas? Acá Esta en este piso Quiero poner fin a tu sufrimiento La escucho fuerte eh La siento fuerte también Ah Hasta acá No, no era esa ¿Como que no? Ahora si Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡AHHHH! Ya me chupa Ahora si viene la bruja No, no me pegue esa Pero bueno El recorrido que hizo pa pegarme El recorrido que hizo pa pegarme El recorrido que hizo pa pegarme Deja el putado Re personal Re personal Re personal se lo tomo La vengo puteando hace 3 pisos Vos le dijiste femicidio Claro A ver La vengo puteando hace 3 pisos Claro obviamente Le tocaste En una En una Pero ustedes vieron el recorrido que hizo Fue tipo una anda Esa voz Yo me aleje cosa que no me pegaron Esa fucking voz Osea Pero Ningun ningun Yo no se Llego con Pablo que se vino para aca Yo tengo miedo Yo no estoy solo Si ya sabe porque estas solo Te estas moviendo No es No es raro No es raro para nosotros Ah como Que tiraco Que tiraco Que tiraco Que tiraco Que tiraco Que tiraco Que le acabo de mandar eh Osea es terrible Es terrible Es terrible el tiraco Que le acabo de mandar Fue espectacular Nooo Gente Me matan Que me matan Que me viene un shockey O el ágil este Que me salta Y como dije Femicidio en voz alta Bueno Es que Bueno 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 Hay un refugio atras eh Si Bueno yo voy cambiado para atras Osea no Es este No no es este Es este Corre 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 Que estamos echados Un botiquín Jesús ¿Quién falta? Uff Busy No Ah barbara Richard ¿Qué haces sin barba? Es raro si Lo sé Es raro Lo que pasa es que tenía que empezar a trabajar Tenía que empezar a trabajar Y Richard tenía que parecer un profesional en una Osea Es lo que pasa Osea Ya va a crecer Ya me va a dejar de acá Igual me siento raro Me siento raro sin barba Es horrible Buenas tardes Como va Santi Muchísimas gracias por estar acá Este Vos ya estabas acá Me imagino le has dicho buenas tardes a A A Noe ¿A poco tenía barba? Claro Santi no me conoce con barba Que horrible Peña y le quedaba bien Gracias la verdad Es que si La verdad que la barba es parte de mi Eh Noe Si queres unirte A la A la full experience De estos directos Podes ver Usar Eh Claro me voy a tener que ponérselo yo A ver esperen un segundo Ahí Ahora ya Ah claro para que acá estoy en el directo de Eh Eh De 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 Leo Eh Te pongo esto Padre pero bien Que ahí podes Que ahí podes Si te pasa o no sabíamos de ti man Cómo estás Contanos Ahí podes ver el directo tanto de Leo como el mío al mismo tiempo Si tenes el de ForDev bienvenido seas man eh Se cacó un roscazo Se cacó un roscazo Ay Let's go Vamos chicos eh Eh si No me permitís No me permitís comer una tostada ¿no? Tipo No me amorceo Me puedo comer una tostada Y Bueno Tomela Me dejás comérmela por favor este Vos tomela Vos tomela No por la dama dale No por la dama dale Siempre se corre Siempre se corre Siempre se corre primero Leo Me acabo de quemar Porque después dice No pero yo tomo un tecito Se pone celoso Si No comí No comí absolutamente nada O sea como tengo mi estómago Terrible Estoy haciendo acá una tostada con queso y Y mermelada de putísima madre Ya está disparando Es que ya está disparando ¿Pero? Ya está disparando el don ¿Cómo subiste ahí afuera? ¿Cómo subiste ahí afuera? Ah ahora sí Ahora sí estamos saliendo Mmm Ah claro Y eso que le pregunté eh Un poco como una tostada Pero si Se puede Tranquilo si estamos Platicando tu idea No sé por dónde es eh Allá Creo que es acá Esa Escucha, Charge Allá viene No Oso ¿Dónde vas? Oye Esa Menos del escondido En Ninja Bomber No, el que estaba atrás de la columna Sí, estaba ahí escondidito Bueno, difícil de su manera, ¿no? Pero... Aquí hay más armas, mira ¿Lo que es? Aquí hay más armas Voy, 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 voy ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hasta tener un franco! No, 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 no pasó eso Me llevo el tanque de gasolina para... Para quemar fuego todo ¡Prendemos y hacemos! ¡Sí, sí, son fire! ¡Quememos esta barricada! ¡Mantajuevos! ¡Lo único que no se está quemando en esta ciudad! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Tordón! ¡Venilio! ¡Venilio! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Ay! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dame un plata! ¡A recargar! ¡Guau! ¡No! 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 Igual tenemos que no ir para esta lado ¿Dónde vamos que ir? ¡Aca! ¡Adeí estoy yo! ¡Ahá! ¡Ahá! Bueno, vamos para allá ¡Vámon para atrás, vámon para atrás, vámon para atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Qué justito amigo, me va a matar a Shaco. Cuidado Madre mía, ¿eh? La que salió de disparar ¡Bomber! Bueno, es que vengan, ¿eh? Está de inicio Vengo de comer, lo primero que hacen es... Me vomitan en la cara, perfecto Jajaja, yo estoy igual Perfecto Estos chicos que no se bañan Cará, ¿eso es un salto? What the fuck? El salto se mandó el pibe ¡Aquí hay un arma! Hostia, ¿alta? ¿De dónde? A la cara de cosas, policía A ver, a ver, a ver Buen rifle Jajaja, muchas gracias Leo Jajaja A ver, no es por tirar acá Pero... Moistas aparte Tienen un buen rifle, de verdad Jajaja Uh, fijaos en esto ¡Encontré balas explosivas! ¿Por qué hablabas así? ¿La agarraste? Te metía... Te metía emoción el vado Jajaja, sí, sí, sí A ver que te las pongo acá Mmm, dale Shockey Tienen bromas, ¿eh? Pensé que estaba arriba Es por ahí, ¿eh? Por ahí creen Venía ¿Hunter? Es que se corría todo ¡No se muevan! Ya terminé de cargar Ahí está Jajaja ¿Qué pasa, puta? Acá le da a alguien Acá estás ¡Eso suele! ¡Eso suele! ¡Alento! Oh, y la llorona, ¿eh? ¡Que venga si quiere algo! Que para llorar estaba mi madre Ah, nos traía Traía cosas del pasado, ¿eh? Jajaja Se lo fue allá Se lo fue allá Re-personario el juego Richard, ¿por qué siempre tenés que hacer esto en una terapia? Oh, Dios Me salvé ¡Ah! Ese es ese que grito ¿Has soltado a la witch? Yep ¿Qué hace? Se puso nerviosa ¡Vos pará! ¡Negra! ¡Siempre a mí! ¡Vos! Pero bueno Pero bueno Primero Mirá que En la partida anterior Le dije lo del femicidio O sea Esto ya racimo mal Mirá que los dos podemos jugar el de juego Perdón que me movía, Leo O sea Vos si querías curarme Yo la estaba haciendo difícil, perdón Me pide Te querías tocar un ratito Y vos tenías muy bien Sí, no, no Me hacía rico, me hacía rico Te pido humildes Acá hay un rifle de braco tirador, ¿eh? Acá hay una motosierra Voy a probar la motosierra Un rato Bien Tenés la K47, ¿no? Ojo que se gasta, ¿eh? Que se gasta Tenés la K47 Plus La motosierra No me jodas Claro, la tenés que usar ahí Ok, esto puede ser divertido Escritos PutZ No te pierdas porque lo voy a preguntar No te pierdas enemy No te pierdas No te pierdas No te pierdes úngalo, no te pierdas No te pierdas Espera, llévate esto. ¿A quién le dijo llévate esta? Escucho bomber, ¿eh? ¡Una menos! ¡Qué reflejo! Las puertas están bloqueadas. ¿Tenemos que subir acá al parking? ¡Toma, droga! ¡Hostia! ¡Vamos por aquí! ¿Vamos que ir por acá, no? ¡Oh, sí! ¡Tanke! ¡Ja, ja! ¡La combinación! ¡A Pablo se le hizo un sándwich, o sea! ¡Literal! ¡Ah, el control de pareja! ¡Dejame salir! ¡Pero súper personal, boludo! ¡Qué grandote que estás pelado! ¡No! ¡Otro cha... ¡Pero bueno! ¡Se lo está agarchando! ¡Bueno, bueno! ¡Sí! ¡No sé que lo podía agarrar! ¡Eh! ¡No se quería quedar atrás, Leo! ¡Sí! ¡Esto, no! ¡Algo agarró grandote y a otra agarró chiquín! ¡Ja, ja, ja, ja! jajaja ya con un atcho grandote las armas aquí un trajeto inautorizado se me está bajando... se me está bajando... se me está bajando se me está bajando a la motosierra ah bueno refugio gente acordate de cuando venga el tanque hola papu como va Luis bienvenido todo tranquilo tirale la bomba que tenes tu vuelo y nos ayudan Chuck pero bueno pero estos TPs que onda vos pero de verdad loco yo revisé este salón no había nada de la NASA vos pero te juro vos que alguien haga un clip vos te lo juro estaba totalmente solo y de repente tengo un pibe ahí refregándome la chota en la cara pará ahí vamos saludos al chat y tus compañeros muchísimas gracias Luis y es más si querés la full experience si usas el comando que están en título de este directo te va a aparecer el link para ver el dual stream o sea vas a ver los dos los dos streams al mismo tiempo para ver la colaboración voy a llevarme recibiendo curación bueno gracias Bill por toquetearme todo lo que se ha tocado no vamos a vamos a llegarnos eeeh eeeh si hay bombas arriba no hay bombas arriba eeeh bueno para que pobre vida muerto lo vamos a curar por que la mierda que va ahi va Bill curado todos bien lets go no esto esta bien ah eran plantas ahí el tipo de onda boss no cae pero claro mira donde disparas obligame obligame si ah ahi vale asi adentro una lata alguien no me deja matar a esta concha que es tu novia es tu novia por favor estaba disparando re encarnizado y me pegaban por atras ahi ya ahi la conchuda eh esta recargando me traje a ti toco cabeza afuera ya la veo cuidado granada donde esta la witch? en el fondo ahi esta la witch espectacular estrategia espectacular osea nada la acaban de tener un nivel de gameplay que es terribil osea por favor donde esta hay mierda? a la mierda esa vibracion fue terrible medio mierda señor por favor hay mucha gente en el baño hay mucha gente aca tambien hay mucha gente en el baño ahi es donde pasan las formas ojo ojo eh ojo eh hay muchas armas ahi afuera eh atras ay funciono funciono leo estas orgulloso leo estas orgulloso yo te juro lo pense y dije llamas a mi y fuah y todo paso estuvo buenisimo ay por favor se lo voy a hacer a mi mamá bueno que te acabo de disparar con una ego que tendria que estar muerto si ya agarre las balas ya eh yo ya tengo balita ya yo ya tengo balita ya ya la agarre allá esta ojo ojo bueno leo y esto hablando de distancias de donde salio este recargando recargando pensi que te ibas a saltar a voy me salto a mi yo te dije que había gente que le gustaban mas los blancos bueno prendí la camioneta no tenia que hacerlo no tenia que hacerlo no tenia que hacerlo no tenia que hacerlo que voy a disparar a mi no me interesa que sea papo escuchate siiiiida puedo ser el unico que usa un rifle de franco tirador de esta manera quien se cae Bill ayude a un viejo jubilado por favor que el DPS no se escucha que son personas todavia no que pasa que pasa pal no 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 ¿Qué pasó? En pocas palabras me bugeé. No, mentira. Ya te vi. ¿Acá hay un Franco? Luis, de casualidad. Si seguís con nosotros, ¿estás viendo la full experience? Te consulto. Quiero saber qué se siente, cómo se ve. Si se escucha bien y de todas esas cosas. Ah, no. Estás re pálido, boludo. ¿Qué no? Hola, bro. No te iba a disparar, bro. ¿Salió una bomba de bala ahí? No te iba a disparar. Yo sabía que ibas a pasar, bro. Por favor, confía en mí. Uh, encontré. Estábamos medios perdidos, ¿eh? Nadie decía nada. ¡Ah, yo qué, que me chupa la cara, güey! A él le encajó de paso. Gracias, bro. En venganza. Gracias, bro. Uy, un detector de mentiras. Un detector de metales. ¿Qué hay que hacer? ¡Corre! Nadie tiene granada, ¿no? No. Sí. ¡Tiralas! ¡Que son un montón! No, 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 no. A ver, en una hay cosas que podemos bajar. ¡Me chupan! ¡Que es el lenguetas! Chas, chas. Muerto. ¡A recargar! ¡Me faltando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Demi! ¡Demi! ¡No hay dos aquí! ¡Hostias! Ahora sí necesito tu lanza de granada. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Me tiraron, eh! ¿Dónde estás? ¡Voy, bro! ¡Voy! Es que estás arriba y hay una torre de... ¡Acá estoy, bro! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy, bro! ¡Te levanto! ¡Pero para que me caigo yo! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para que me quieren... ¡Me quieren achicar! ¡Para que estás en veneno! ¡Bro! 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 ¡Yo te juro que lo entente, bro! ¡Yo te juro que lo entente! ¡Ale, tenés que intentar salir de ahí ahora! Tenés que subir. ¡No! ¡La puta que te parió, hijo de puta! ¡Por la espalda nunca! ¡Me está reviviendo Pablo! ¡Pero ahí! ¿Dónde está Leo? ¡Leo! ¡Ay, morí! ¡Gracias! ¡Tenemos un error! ¡Levanta el jubilado, por favor! ¡Esto se va a ver como el culo! ¡Por favor, que matamos gente jubilada! ¡La puta madre! ¡Pero bueno! ¡Gente! ¡Que me agarró! ¡Me agarró el pajas! ¡Me mató el pajas! ¡Me he agarró! ¡Pará, para que yo ahí le puedo dar, le puedo dar, le puedo dar, le puedo dar el jubilado! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Pará, para que se come, se come a Bill también! ¡Pero por favor es que no puedo recargar la puta madre! ¡Pará, para, para! ¡Por favor, déjenme agarrarles un jubilado! ¡BRO, para que te levá... ¡Pero bueno, a ver que déjen de meterse con el jubilado! ¡La puta madre que los parió! ¡Que les voy a... ¡Les voy con los bifes! ¡Les voy con los bifes! Yo lo vi todo, gente Yo lo vi todo Intento que se respeten a las mujeres, a los negros, a los juzgados Pero es mucho Es mucha responsabilidad para mí No tenemos que pedir la ayuda al Estado A ver, Bill, no tiene cura, ahí lo curamos Bueno, gordito El gato es mío, me lo cojo cuando quiero Eso es todo salpado, pará, boludo Pero pará Pará ¿Qué pasó en el azul? ¿Así? ¿Qué más? Oh, el jugador de vosotros de enfrente ¡Fuió! Bueno, me comí la última data, está ahora sí ¡Fuió! Igual me podría buscar una taza de café Para nada ¡Ay! ¡Señora! Cuidado Huele a smoker ¡Ay! Me quedé encerrado Como el de re, por favor Forrele ese tiro Todos en la boquita ¡Ah! Ahí va alguien Hola, chiquita Tres tiros para darle a la cabeza que estaba a un centímetro Soy un francotirador Recargando Hola ¡Buenas, Bill! Pero bueno, espectacular ese tiraco, Bill Que no se diga Que noni, noni Que noni, noni Que tenés la edad que tenés pero estás vivo, eh Que lo tiró Que nadie contía en vos, eh Que noni no Escucho el charge Yeah Estaba entendo abajo, eh ¡Charge! ¡Ja, ja! ¡Te cagué por las físicas, papá! ¿Qué problema que tenés conmigo? Bueno, no Vamos, vamos ¡Ah, te pego! Arriba, 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 Bill, eh ¡Hostia! ¡BILL! ¡Uh! Escuché muchos tiros y pocos alas Pero Bill está bien Eh, sí, sí, estuve arriba Ay, estuve Estaba re nervioso, bolio Otra vez, Bill ¡BILL! ¡Pero pa! ¡Yo te ayudo! ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está el hijo de puta? Bill, estás bien Bill Vení, levantate, Bill Todo va a estar bien, Bill Bueno, creo que ¡BILL! ¡Mirá lo que pasó por tu culpa! ¡Viejo conchudo! ¿Qué sentías? ¡Me vomitaron ayudando a Bill! Yo te digo que no hay que preocuparse por los jubilados Yo te digo Que es plata Es plata que estamos perdiendo todos Si nadie habla de eso Vamos a ver si nos podemos curar adelante Porque estamos en el orden El COVID nos está ayudando Y no estamos diciendo nada Estoy dicho pija, eh Estamos todos mal Acá hay un botiquín Aguanta Tardaré un segundo Bueno Hace lo que quiera, mami Hace lo que quiera Vos, 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 vos Escuchame Vos, haces lo que quiera Que llegue hasta arriba ¿Qué pasa? ¿Otra? Otra ¿Escucho un boomer? Ah, está arriba Ahora está abajo Ahí Hijo puta Me la vas a dar ¡Uy, Leo! ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! Que te como Te como Te como todo eso Ese tiraco Poco se habla Justito, justito Pero poco se habla Ese pedazo de tiro Anda, fino Uy, le hacemos 27 Tengo de bajarla Hay alguien, pero seguro ¡Ay, agarraron a alguien atrás, eh! ¡Ay, no! Llego allá ¡No, Pablo! Voy, Pablo Volan la gente Nada más en la próxima vida ¡No, bro! ¡Pará, pará! ¡No! Se bajaron a Pablo ¡Ay! ¿Cómo se bajaron a Pablo, boludo? ¿Cómo se bajaron a Pablo, boludo? ¿Por dónde debería que tenemos que ir? ¡No, te fuiste muy para atrás! ¡Vin! ¿Dónde estabas, Vin? ¡No, mejor voy! ¿Cómo me voy muy para atrás? ¿Dónde estabas ahí? ¿Ah, es para ahí que debo ir? ¡Mirate aquí! Espera, a ver si te puedo reanimar ¡Uh! ¡No, bro! Cuando está así ¡Está muy bien! ¡No, bro! Cuando está así es que... ¿A qué sirve esto? ¿Qué cosa? Para que te lo meta es él ¿Tenés las electros? Sí ¿Ah, con las electros los podés revivir? ¡Atención! ¡Aleza! ¡Pero! ¡Pero! ¿De dónde saliste? Si tenés la electros los podés revivir ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero a dónde! Si tenés las paletas... ¡Ayuda! ¡Ale levanto a Bill! ¡No para de sangrar! ¡Si no encontramos... ¡Uy, un shock! ¡Hunter! ¡Bill! ¡Curidme! ¡Gracias, Bill! ¡Ah, no! No fue... ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo ha batido?! ¡Allá está! ¡Allá está Pablo! ¡Hay que saludarlo! ¡Pablo! ¡Hola, Pablo! ¡No sé cómo hiciste eso! ¡Pero espectacular! Si, apareces... Es como en el Warhammer, man... ¡Ahora sí, vamos! ¿Lo hizo Dios? Ya sé cómo es... Paso... No, espera, espera... Bueno, ok... Me dijiste... Me dijiste paso, o sea... ¡Tire... ¡Tire la nada! ¡Buena! ¡Otra cosa no! ¡Prepender fuego! ¡Ja, ja! ¡Voy! ¡Marí, viejo! ¡Tenemos que abrirnos paso allá arriba! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Abre el paso hasta el refugio! ¡Cargando! ¡Que tenemos que avanzar! ¡No, vamos a caer disto! ¡Que tenemos que avanzar! ¡Y Leo ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡No! ¡Se ha caído, Bill! Espera... ¡Pero Bill, déjeme! ¡Ah, Bill nos ayuda, eh! ¿Dónde está? Ahí está... Bueno, por lo menos carguen ahora que estamos... ¡Pongo que la cosa está caliente, eh! ¡Pongo que la cosa está... ¡Está cachonda, eh! ¡Oh, gente! ¡Vamos avanzando, eh! ¡Porque esto no para! Agarra el... ¡Oh, lo lindo! ¡Mira donde disparas! ¡No soy gota que quinta! ¡Arreda! ¡No hay otra cosa! ¡Qué hostias! ¡No debes darte de vuelta, pa! Bueno, bueno Que Charge, Charge, Charge ¿Dónde está el Charge? Ah, murió ¿Incapacitado por Rich? Ah, no, Charge, pues, va A mí me rabiaron de una manera espectacular Estoy disparando ante dirección, pero no te prometo que estoy haciendo algo Ah, no vengan, eh, me escupieron Ah, me quedé sin balas Estamos en el horno Me estoy abriendo pasos pegando bife como loco, pero Ará, pará, por qué, por qué Bueno, eh, lo siento, gente, pero nos vemos, eh Adelántate al refugio Adelante Solamente tengo que, tengo que esquivar, tengo que esquivar Me estoy quedando sin bala, no puedo correr No puedo correr, gente, no, ya está Es que no No, no, era imposible, boludo, pará, o sea, no podía correr, no podía escucharme Has muerto, sí, 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 muy de morir, muy de morir, la verdad Pará, y estos ya están disparando Yo sería remunerado, ¿no? Ay, dirá, boludo, o sea Eh, Leo, ¿querés que hablemos? Sí, o no sé ¿Estás bien? Estoy probando, estoy probando las armitas Sí, 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 sí Ya, ya hay una llegada Ah, me arregla y salió el todo Está... Sí Y nos dieron más curas esta vez, eh Voy a probar, y si, porque ya es necesario, o sea Voy a probar la escopeta Y voy a reservar la sierra para ese momento Ah, me parece muy buena idea Así agro paso Hola ¿Cómo le arreglo? Ah, no le arreglo Acá, acá no era nada Charge O tanque La verdad que no sé Tanque Tanque ¿Dónde está? Acá adelante Voy Me lo traje de donde salimos, eh Ay No va a funcionar hoy ¿Dónde está? Ah, me escondí Toma, Gil Vení Vení si podés No ¡Puede entrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Está grande, eh! Toma Sí, verdito, ¿qué tasón? Dale, anda Hay un buber Un deslibrador Aca Ayuda, ayuda, ayuda Pero este Leo que le pasa No se que le pasa eh Nada, justo estaba abriendo la puerta de Nasus Ostras No quiero Dios mio, justo Justo voy a abrirle la puerta a Nasus Mirad Espera, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dispara el tronca? Atención Atención Eso muere No 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 Por favor Tanta gracia ¡Hostia! Ay, me prendo fuego No Uy, está solo eh Ah, me prendo Ya es quien es, no No Aquí hay armas Sí, pero Tengo que agarrar el arma como me estoy quemando Iba despacito a ver si llegaba A la vamos a meterle power Bueno eh Empezamos Acuérdate que si cambiaron Desagradas todas las balas eh Empezamos Es una cosa Cuidado Vamos a cargar El viejo es como que no hay que cargar nada, ¿verdad? ¡Hostia! Pero ¿cuánto vas a tardar en cargarle el arma? No quiero usar esta arma, no No la uses Hay arma arriba eh Ahí voy, ahí voy Cargasca ¿Cuál es ese? Esta arma La witch Ay, no teníamos nada Esta la witch acá eh Pablo... Ah, asustada la witch Asustada ¿Por qué me sigue disparando? Se había muerto Estás nervioso Me seguía disparando y te has tirado Pasaron cosas, bro, no sé Por la duda me asusté Para aprovechar Si O sea... Por que se sabe No... Cojere el botiquín Pues existo Ahí, ¿Dónde tienes munición? ¿Dónde han municiado acá? Ah, el día se ve que... Te está arriba de la mesa, ¿no? No esta bugeado no te vaya mucho adelante tambien? si 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 para que Pablo esta en la mierda para que Pablo para que como va a curar? ahi si no ahora mismo si me les pego un biceo ahi esta como nuevo Pablo no te vayas muy adelante pero hay una katana ahora la katana yo lo que quiero es un cargador para cargar este para cargar este la motosierra no se puede? no o putas ahi 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 hasta dejo las barras de explosiva uff voy 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 bueno hemos llegado a este momento hemos llegado a este momento nos presento debemos debemos rugear alguien tiene granadas? por favor digame que tengo granadas no tengo una allá igual en el medio del coso hay como molotov esto que es? un bate me siento re seguro un puto bate de nuevo ah acá hay municiones mira decirme que también hay hay cura porque la verdad que me estoy moviendo re lento y en este momento tengo que tengo que ser ágil ojo al ponder ah me voy cura me voy cura ah el hunter me agarró vamos vamos curate 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 ahí esta let's fucking go ay no el unico que me estaba curando derecho en derecho me rodean hay que moverse gente hay que ir avanzando vamos vamos veneno me prendo fuego terrible es momento me presento con la sierra ah ya que hay y encima te corte todo voy adelante voy adelante voy adelante voy adelante salí salí dale vamos vamos gente vengan 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 que se me quedo me quedo su batería vamos ya tenemos batería gente vamos vamos gente vamos limpia y adelantarse limpia y adelantarse vamos vamos acá debe haber vida o algo no puta madre ay nunca tuve tan cerca de la puerta no no puedo pasar por acá deja Bill aquí deja Bill para atrás y vale ostia enserio a ver para no no ay pensé que se podía pasar por arriba eh no ya están todos en el piso really guaaay déjame pasar carajo naa que se pusiera dependemos de vos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj postia se podía pasar por arriba loco gente creo que ahí literalmente no nos tenemos que desv于 crear, eh Pegar y avanzar de una Me gustó tu iniciativa con la motocierra La movida es esa De fucking go Pará, no tenés cura, coman Si, pero no me puedo curar Mirá que vos tenés una granada Me agarraron todas las drogas Si, si, tengo una Quieto Ah, encontré una molestó Tiene que haber drogas por ahí, ¿no? ¡Defribrador! Otra vez la llorona, ¿eh? Otra vez la llorona ¡Boomer! ¿Quién vio Boomer? Yo Acá hay una granada Ay, acá está la llorona ¡Pero pará, pero bueno! No sé que no sabía que estaba pasando ¿Qué carajo pasó? ¡Hunter! ¡Hunter y Witch encima! Pará Pablo Acá, acá, acá está la llorona ¡Me montaste en esta fiesta! Chicos, acá tiene bombas Tienen bombas atrás, ¿eh? Acá, acá, acá Agarrad, agarrad, agarrad Disculpa, tengo a ser tan sexy Se montó esta fiesta en una No Dispararon a los tanques Eh, yo te juro, este Pablo Si uno dice nada Este Bill Ah, ¿qué arma hay? Un Scarelli Un Scarelli Un Scarelli Un Scarelli Un Scarelli ¡Uf! ¡Qué durazo! ¡Qué durazo! ¡Qué durazo! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¿Qué problema tiene conmigo? Ay, no No, me escuto, no me quedé sin palo ¿Ya le dieron al coso? Si ¡Vamos! Si Ya chocó, ¿eh? Chavos ¡Ay, qué pensado! ¡Cuidado! ¡Ay, viejo! Podría hacer algo, ¿eh? ¡A tu espalda! No, no tengo vida, ¿eh? No tengo vida, ¿eh? Sí, tío Ah, bueno ¡Bueno! ¡Pero cómo libera ese pasillo, padre! ¡Cómo se libera ese pasillo! ¡Pero bueno! ¡Espectacular! ¡Una locura! ¡Ay, alguien me puso nervioso, ¿eh? Alguien me hizo cositas en el oído, no me gustó eso ¡Munición! Y el build está muy... ¡Puetón! ¡Es terrible! ¡Es terrible! Alguien hizo... Y yo quedo... ¡Señor! Me siento tocado ¡Señor, basta, eh! Si va a tocar, que toque bien, decimos ¡Escucho uno! ¡Escucho uno! ¡Soriciado acá! ¡Señor, atenté la mercancía! Acá hay un arma, el mismo Franco tirado de siempre Estoy escuchando a alguien, ¿eh? ¡Es bromas, eh! Vení, vení, Leo Hay dos bosses que tienen acá ¡Uh! Bien ¿Quién le falta? Escucho... ¿Escucho el bromas? Allá viene, allá viene ¿Catan acá? ¿Panther? Están dos Están los dos ahí, vos Los dos que saltan ¿Que podemos hablar de eso? Que baguesa de escritura El Shockey y el Hunter Son exactamente lo mismo ¡Uy! Lenguas, lenguas Acá está la... Acá está la catena ¿Qué tiene? ¿La motosierra en atrás, borrilla? ¿Cómo? ¿Aquita la motosierra? Sí, la cargué La tengo acá, reservada Tengo menos de la mitad Pero obviamente la voy a dejar para el momento A aquel... ¿El de ahora? Espera que me voy a curar ¿Desde ahora que la use? De nada Yo creo que en realidad debemos usarla en la segunda escalera, ¿no? Cuando subimos Ahí es cuando se pone... Se pone heavy Pero si quieren que la use ahora, la uso Guau Guau, guau, guau En serio Guau, me escupió el gordito, eh ¡BOOMER! Que inicio, ¿no? O sea... Sí, sí, sí Que inicio Un Charger, un Boomer O sea... Por favor Voy abriendo paso, eh Bueno, tengo un botiquín Podría curar a Bill, eh No, 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 guardate, guardate Obviamente que no voy a curar a Bill O sea... Que se muera Vamos, empiezo Espera, espera, espera No, me jodas ¿Quién no subió? Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Quién prendió fuego! Igual... No, un poco de tiempo Ostias Ahora que también tengo una granada, eh Bien Va a granada Para liberar ahí ¡Vamos! Ahora sí, dale Let's go No, en serio, Hunter Boja Boa, loco Déjame en paz Que la prendo Vamos, gente Vamos Chao, batería Vamos, gente Vamos, que se puede Que se puede Que se puede Run, run, run Ve al refugio Ve al refugio ¿Qué pasaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿No fue nada? ¿Bill? ¿Le cerramos la puerta? No importa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¡Me chupo un carajo! ¡Charge! ¡Charge! Pará, dejame curarme Ya no, deja que muera ¡Claro! ¡Me importa un carajo! ¿Qué eres, Bill? No, no... Yo no conozco a ningún Bill ¡Yo no conozco a ningún Bill! ¡Claro, hermano! Se desconoce la gente Se desconoce la gente ¡Olivate! ¡De una! ¡Estoy dormido! ¡Ja, ja, ja! Te salvo un montón de veces Y vos lo abandonás ¿Hacés todo? ¡Ja, ja, ja! No somos del mismo barrio Le estás dando vueltas a la cara Pero escuchame una cosa, vos Decime que nos gana en puntaje Y mueren ¡Ah, voy la puta que te parió! Ese es mi barrio Se cobra caro, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, hermano! Escuchame Estás re viejo No podés ni correr ¿Por qué viste acá? ¡No entiendo! Es que no entiendo Por qué está acá, la verdad Llegó ¡Ja, ja, ja! Es terrible Estás usando hacks, Bill No está bueno No son los hacks, me parece Y tira Y tira Vaya al baño y ven Vaya al baño ¿Por qué cada vez que me acerco a Bill Estira la mano mi personaje? ¿La quiere tocar? Está, está como que... ¡Mmm! ¡Viejito! No sé qué pasa ¡Ay, por favor! ¡Qué emociones! Qué emociones, eh Aprovecho 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 para decirle al chat Que den followers Que justamente followers gratis A los dos canales Que no se van a arrepentir Y... Eh... Suscribe con Twitch Prime Que es gratuito Eh... Voy a hacer más cafechango Ok ¿Para qué hora es? ¡Hostia! Me quedan 10 minutos ¡Ah! ¡Buena! ¡Negocio! ¿Listo todos? ¿Todo está? Ahora el bot se cura solo Increíble Menos mal que lo... ¡Estoy mal que lo... A ver... ¡No! Me cambió las katanas ¿Qué bot? ¿Qué usaste? Así no se puede, eh Bueno, ahora sí, eh ¿Estamos todos o... Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Dale, le cambié la arma a Richard también Jajaja Creo que este es el último, eh Este es el último, eh A ver si no muero O sea que es una... Es una ley que yo muero en el último nivel Shhh Inactivo Richard Ah bueno, nos sigue ¡Mirad! Hay mucha gente ahí, eh No sé lo que venga 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 Uy, la vio a mí, eh Hostias No, no la vi Ok Lo que acaba de explotar Lo que acaba de explotar Muchachos, lo que acaba de pasar ¿Está empujando? La verdad que no sé Porque yo me fui a buscar un café Y ya... Ya veo que están... Ven Vos viste que con los cascos Si le disparás a la cabeza Es como que rebotan las balas No sé, nunca vi un zombie con cascos Podría haber sido una gran... Sorpresa, pero... Pero ya están jugando Katana ¿Atrás? ¿Te parece atrás? Uff Eh, ¿por qué no le fuera a este Richard, Leo? Acá, ahora me culo porque vete... Ah, igual Ah, no, no No hay armas aquí, ay ¿Qué hay acá? Un gancho Armas Hay una katana también Acá hay otra katana Oh Acá hay paso Acá hay este coso Ah, ahí viene Eh... ¿Hola? Voy, voy, voy Hostias Qué buena onda Con la ahí, con la ahí ¿Esta es la última pantalla de este mundillo? ¿La qué? ¿Esta puede ser la última pantalla de este mundillo? Sí, es simple ¿De dónde hay que hablarle al muchacho? No, ready Hay que buscar combustible Acá hay garrafas, eh Uh, es bueno eso para explotar Palo, te voy a dejar con esa Dale, 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 dale Que lo sega Ahí tiro garrafas para que uno lo tenices Y acá arriba y lasers, eh Y aquí Viene por atrás Viene por atrás ¿Pero qué problema tenés conmigo? Jajaja ¿Qué se enamoró tú? Va Igual te digo Esta metalla ahora es terrible ¿Me están dando por atrás? A la mierda Son un montón Para ser mi primera vez son un montón por atrás, eh Oh, Dios No sé dónde me dejó la garrafa de Leo, la verdad Acá tenías una? Ahí está ¿Tengo balas? Ah, no, es infinita Ah, listo Esta otra, eh Pero se le calienta ¿Pero qué no le pasa, el bicho? ¿Le pongo el cachondo? Pero, Bill, escuchamos una cosa Tiene acá con una ametralladora y venir enfrente, pelotudo Uh, se te está poniendo roja Sí, 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 he hecho un mito, ¿no? Es terrible Ay Panther ¡Me, me, me chupetearon! ¡Que me pega! Hostias, te agarró el de lenguitas Me agarró el del chupa chupa Tanque ¿Dónde? No sé Que venga si quiere algo Literalmente le dije que venga si quiere algo, está bien Bien Estoy hecho pija No Hunter Me juro Ahora sé Limpiando Hola ¡Dejame ya! Internal Recarga Recarga y игa ¡Aquí hay un arma! ¡El escupitajo! ¡Ojo el escupitajo! ¡Ah, hay lengüitas! ¡Uy, me la están dando! ¡Uy, me la están dando! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que me están cagando a trompadas! ¡He caído! ¡No! ¿Tenés para curarte? No, yo me había curado. ¿Y cuándo sabemos que esto está bien? ¿Cómo? ¿Cuándo sabemos que esto...? ¡Uy, me agarró shock ahí! ¿Dónde estás? ¡Va! ¡Aguanta, eh! ¡Que hijoputa! Sí, 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 sí! ¡Qué fuerte! Y a ver si las hay todas en la boquita. ¡A la mierda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Eso significa que ya está? Ya te digo. ¿Eso significa que ya está? Sí, sí, veníte. ¡Pará! ¡Que yo no soy Bill! ¡Yo sí sigo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh, Jravín! ¿Quién? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Bueno, mapa completado, gente. ¡Espectacular! ¡GG! ¡GG! ¡Hostias! ¿Cómo morimos la última, la antepenúltima? ¡Ay! ¡Los sobrevivientes han escapado! ¡Pero te imaginas que no muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Re contento el tipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Las tres veces morí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Gitadísima mal, eh! ¡Por favor! ¡No! ¡Me la saqué al final, eh! ¡Ah, está! Una hora y diecinueve minutos, eh! ¡Es normal! Nadie dice lo que te cubrió al final con el botiquín, Richard, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie habla de eso, eh! ¡Ah, nada, sí! Estuviste a P. Estuviste a P. Estuviste a P. Estuviste a P. ¿César lo que dice eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¡Ahí! ¡Muertes! ¡Cinco Rich! ¡Una menos que Bill! ¡Perfecto! ¡Nunca bode! ¡Nunca bode! ¡Nunmero de incapacitaciones! ¡11 Rich! ¡Uy! ¡Víctoras usadas! ¡2! ¡Soy un drogadicto! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡46! ¡Hunters eliminado! ¡7! ¡Ahí empatados con Leo! ¡Humbres eliminado! ¡9! ¡Y después todo lo demás último! ¡Perfecto! ¡Nunca bode! ¡Ja, ja, ja, ja! Che, ¿cómo es que sirvió a Zombies? ¡7! ¡Pero no es... ¡Saben a los animales! ¡Como si fueran aquí! Bueno, gente... Me voy retirando... Me la... Me la quiero... Me la quiero rifar porque fue una emoción, esas son las 9... Y... y... ¡She's coming! ¡Ja, ja, ja! ¡She's coming! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... No te gusta jugar con fuego... No, no, no... A ver, las cosas como son... Las cosas como son... Este... En estos días tengo que meter en una hora y media... Ya salí 33... Ya no estoy jugando... Ya no estoy jugando... ¿Pero tal, en realidad? No... ¡Soy 54, ya! ¡Soy 58, pa! O sea, soy 58... Uf, claro... Quería... Quería ver si podía... Quería ver si podía... Si se podía hacer esto... Y veo que se puede... Y lo de stream... Lo del stream... Lo del dual stream... Me gustó... Me gustó... Me gustó que la gente pueda verlo bien... La verdad... Porque la verdad es que se... Se ve super... En realidad... Vos sabés que quería probar si... Si se podía dar 3... O solamente dar 2... Si se puede... No, no... Si se puede... Yo vi el de 4... Ah, no... Pero con este... ¿Cuándo? Con Karkar... Yo vi con el Phasmophobia, viste... Jodito de Fantasma ese... Claro... He visto que 4 en vivo a la vez... Pará... Y te sale la opción abajo... Voy a meter el de Batucas... A ver ahora... Uy... Mirá que bien vos... Pero está bueno... O sea... Está bueno... Porque... Aparece en los 3 chats... A ver... Pará... Se los voy a mostrar... Pará... Porque yo ya veo nada... A ver... Eh... Mirá... Es más... En el de Corami... En el de Corami... Ofreciste bonificación... De Richard... Mirá esto... Ah... Se ve a los 3... Mirá... En el canal de Richard... Ah... Buenísimo... O sea... Aparte aparecen los 3... Como si fuera un celular... Básicamente... Literalmente... Y aparece este... Con la cámara... Digo... En el chat... Pero el tema es... Yo puedo modificar... Ah... Que demás... Si puede... Pará... Como es... Lo que yo vi... No tenía el chat... Directamente... Era... En los 4... En las pantallas de video 4... O sea... En los que yo vi... Claro... Ese es el tema... Uh... Mirá... Mirá... Puedo cerrarlo... No... Qué demás... O sea... Si vos... Si vos... Si vos... Literalmente... No querés... Participar en el chat... Literalmente... Podés este... Literalmente... Podés dejar... Solamente... Claro... Ahora... El tema es... Si yo pongo... Pantalla completa... ¿Qué me pone? Creo que ya hice... Lo rompí... Jajaja... Está... Está mutando esto... Pero... Pará... Claro... Yo quiero saber... Si se puede poner... Este... Pantalla completa... Claro... Tipo que aparezcan... Las cuatro pantallas... Utilizando... La mayoría de... Es que eso... Es que eso es lo que yo hacía... O sea... Lo que yo vi... La pantalla se la dividía en cuatro... Y había una en cada esquina... Claro... Entiendo... Entiendo... Lo comprendo... A ver... A mí me gusta que esté el chat... Por el hecho de que... Claro... Me gusta que la gente... Me pueda escribir... Este... De una forma cómoda... Es que... Es que esté... Claro... Mirá... 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 Claro... Esto es de... Esto mismo... A ver... Refresh video... Add stream... Remove stream... Teleinformations... Swap chat... And... Video... Ah... Mirá... Podés... Adelar el stream ahí... Si... Toggle... Every chat... Toggle... A ver... Eh... Amigo... No sé lo que hice... No estoy a mentir... No estoy a mentir... La pantalla... Richard la vea... Le dio como el 5... Más o menos... Toggle... Every chat... Ah... Eso es lo que... Ahí va... Ah... Dejé solamente el chat... O sea... Lo rompí... Literalmente lo rompí... Perfecto... Bueno... Lo voy a toquetear... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a investigar... Lo voy a investigar... Para... Para ver si se puede... De una forma cómoda ahí... Este... Meter los cuatro... Igual a ver... No... Por ahora... Por ahora... No tengo... No conozco a cuatro... Amigos streamers... O sea... En realidad vamos a hacer tres... Cuando estamos todos... O sea... Así que... A menos de que Pablo se ponga a streamear ahí... Igual... Mañana abro... Buena... Bueno... Se vino... Ya está... Ya está... Ya ahora... Ya vamos todos streamers... Pero por qué no... Ahí metemos... Metemos cuatro... Ahí metemos Wildland... Y... Una locura... O sea... Metemos películas de... De acción... Terriblemente... De una forma muy terrible... A ver... Uy... Estuvo complicado... Che... ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvo complicado bro? ¿Qué pasó? Porque terminamos una hora y algo... Para terminar un nivel nomás... Bueno... Perdóname Leo... Te pido mil disculpas... Te pido mil disculpas... ¿Sabes? Vengo de... Vengo de trabajar... Vengo totalmente... Con la cabeza he hecho un lío... Vengo y te puedo pasar un nivel... ¿Sabes? Disculpame... Te pido mil disculpas... Te pido mil disculpas... Te pido mil disculpas... Hace... Hace como 40 grados de calor... Estoy tomando café caliente... Para no dormirme... No no... No... Cuidate esa es la que va... Yo estoy tomando unos matecitos... Sí bro... Escuchame... Este... Eso sí... Avísame cuando... Cuando acabes... Este... Jeje... Avisame... Cuando acabes que... Necesitamos hablar de trabajo... Dale... Este... Sí sí... Envita... Yo mientras que tengo que hacer unas cosas... Te voy a estar viendo en tu stream... Dale... Yo tengo que tener un rato... Y... Y... Después una pausa... la CNR capaz, porque acá hago una pausa para la CNR y si lo haces ahora dale si, 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 si en el verminstein que tenemos que terminar con el jefe boss final pero ya estás en regular o ya pasaste a otro nivel en recluta en el recluta ya tenemos la gran parte hecha y ahora lo que estaba haciendo individual cuando estaba esperando ahí por mientras, estaba subiendo los otros niveles que tiene recluta veterano ah, amigo ah, amigo, ¿a quién nos tenemos acá? tenemos a Santiago, tenemos a Pablo tenemos, pero bueno es difícil bueno gente, este nos estamos hablando, capaz que mañana ya arrancamos otra vez ya veo que puedo llegar a las 7 capaz que la próxima dejo el café pronto si no pierdo tanto, no pierdo 20 minutos y podemos tener acá una horita, dos horitas completas oh, pero estuvo espectacular, así vamos dándole final a la serie de 4D pero ojo eh, porque mañana mañana capaz que esto podemos hacer hasta 3 horas más te digo, ojo eh ojo que me vengo arriba no me tientes ojo que me vengo arriba no, porque capaz que tenemos tiempo hasta las 10 pero tendría que ver los horarios de ella básicamente, o sea, tengo que dar eso yo trago fácil, yo mañana hasta las 10 está bien después burro las 12 espectacular, ya está el aviso está la propuesta está arriba de la mesa está en ustedes, si la comen o no mmm mmm, tentadora la oferta bueno gente, no estamos hablando saludo bye y muchísimas gracias a todos ustedes estoy muerto de calor o sea, lo siento que hoy haya sido un directo muy muy atípico muy, muy locura o sea, no me dio tiempo para explicar nada o sea, fue literalmente prender y muchísima información onda dual stream left for dead él es leo le fucking go ya lo sé usualmente tenemos más tiempo para hablar y demás pero bueno tenemos que rushear rushear todo esto este, muchísimas gracias a todos los que se pasaron no importa que se hayas a saludar este a escalope ahí que tiró el host increíble o sea, muchísimas gracias eeeh y me voy me voy este me voy me voy a cocinar así que nos estaremos viendo un día de estos y muchísimas gracias gracias por todo eh mañana voy a estar subiendo videos en youtube así que si quieren ver la serie de batman la voy a subir completa mañana santi nooo que pasa santi que ¿voliste ahora? ¿qué pasó? ¿se cortó? no me digas que se cortó por favor no me digas eso llego en el mejor momento por lo que veo escalope muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por el host por tirar el host por este por pasarte a saludar encima que estando con el tema del estudio y tal la verdad muchas gracias la verdad la verdad como siempre siempre tirando la mejor este hoy fue un día muy muy acalorado o sea literalmente fue llegar y decir hola dual stream con leoncio left for dead left fucking go y fue como que tipo para para no digo que lástima que se desconecten si la verdad si estuvo divertido espero que lo hayan pasado bien este ¿qué tal fue el trabajo? el trabajo fue espectacular la verdad espectacular me topé me topé con muchísimas con muchísimas noticias que son muy buenas económicamente hablando obviamente si económicamente hablando es muy bueno significa que yo estoy mejor y también va a verse reflejado en lo que son los streams ah les puedo tirar una buena que no la dije al principio casi me voy sin decirla si están jugando en PC capaz que en una capaz que en una les va ojo y hasta si no están jugando en PC yo les diría que empiecen a aprovechar si en algún momento piensan tener un PC les va a tener los van a tener ahí en Steam está a 75% de oferta el Prototype un juegazo que voy a traer al canal en algún momento y está a nada está a 2 dólares creo más o menos o sea se los re recomiendo es un juego muy divertido onda ¿qué pasaría si Superman tiene superpoderes y destruye todo? onda espectacular muy pero muy divertido y si les interesa más o menos la movida tienen un juego gratis esto no lo dije hace un montón lo debería decir en el próximo directo lo voy a avisar porque en realidad me he re olvidado hay un juego gratis en Steam gratis que se llama Underfeated Underfeated Invicto básicamente en inglés es un indie es un indie lo van a ver muy indie pero está muy divertido muy divertido y muy bien hecho no digo para que se fisuren un montón no es un Batman pero para pasar un rato está divertido se los re recomiendo si lo quieren ver está en mi canal de Youtube si van a mi canal de Youtube y van a la lista de primeras impresiones o los o los juegos de PC este pueden ver un video de primeras impresiones ahí que le hice un video y está el juego está divertido está muy bueno y nada más este la verdad que fue un un directo de prueba este porque en realidad claro como empecé a trabajar hoy quería saber cómo llegaba a casa si me daba tiempo para hacer un directo bastante ¿no? potable íbamos una hora y cuarto y hoy demoré porque tuve que hacer el café o sea si yo me dejo el café hecho ya puedo llegar y conectarme y hacer un directo de dos horitas dos horitas y pico así que bárbaro este así que tal voy a poder hacer directo bastante seguido en la semana eh con algunos parones o algo así hoy no seguimos con el Batman esto no es una noticia o sea vieron que no pudimos ir con el Batman por el hecho de que hoy hice una colaboración espero que la hayan disfrutado este la verdad que me la pasé bien si me la pasé bien con mi bro y pudimos probar el Khadgar que la verdad que una locura es que no sabes cuánto cuánto pero cuánto te agradezco Santi de verdad por tirar esa esa aposta porque la verdad que no la conocía y la verdad que siempre quise hacer eso siempre quise que nos vieran a mis hermanos a mí jugando al unísono y me parece que que se ve súper bien aparte ya me dijeron que no bueno me dijiste vos justamente que se escucha re bien así que la mejor la verdad muchísimas gracias y nada más que decir este muy contento con todo eh Leoncio va a ser más directos hoy en la noche yo ya corto acá ya les voy diciendo que tengo que hacer cosas pero capaz que mañana nos vemos con más capaz que más LeForDead o otra cosita así que muchas gracias de nuevo por pasarse y nos vemos en la próxima a tres a tres de los doscientos gente terrible gracias gracias